No podemos tener una sola calle principal en zona turística. Ya Sosua merece una circunvalación porque desde la entrada de Puerto Chiquito hasta llegar hasta El Batey y más allá de El Batey de Sosua, cerca de Seal Ranch, llegan los tapones cubriendo aproximadamente 4 kilómetros de tapones todos los días. Miren eso, esto aquí cerca de la entrada de los castillos. Allá detrás también se ve el tapón lejísimo, frente a Puerto Chiquito, lleno de vehículos. Siempre hay uno que otro necio que cree que la gente está aquí de más en la fila. Miren cómo se mete ese camión allá. Pero Sosua, la costa norte, necesita urgentemente una circunvalación para todas aquellas personas que vayan desde Gaspar Hernández hasta Puerto Plata, Cabarete, esa zona, que no necesiten obligatoriamente cruzar por Sosua, puedan utilizar esas vías, una vía alternativa. No podemos tener una sola calle principal en zona turística. Mucha gente cuando va en el aeropuerto pierden el vuelo porque son atrapados en este tipo de tapones. Esta es la entrada a Bellavista y Villa Maranata. Y miren todo eso, cómo se ve eso hasta el próximo semáforo. Eso sube abajo. Sin contar todos los vehículos que están detrás de mí, que ya están llegando próximo a la planta de gas que está allá arriba, en multiuso. También es notable la poca educación de algunos choferes que se lanzan dejando atrás los que estábamos en la fila y también cortando el paso a los demás. En las intersecciones como esta, hay que detenerse para si alguien va a salir o va a entrar, que lo pueda hacer con facilidad. De todas maneras, no vamos a adelantar nada con meternos en el medio. Otro necio, viene ahí. Este de la camioneta azul se mete en el medio sin respetar a los que vamos en la fila. Más de 25 minutos, en un tramo de aproximadamente 500 metros. Increíble. El semáforo cambia a verde, verde-rojo, rojo-verde. Y los carros se tienen que quedar en el mismo lugar porque no hay paso más adelante. Ya vemos que hay un agente de AMED que está tratando de liberar el tránsito, pero no veo para dónde. Ya vemos que hay un agente de AMED que estábamos en el medio. Bueno, yo salí aproximadamente una hora de mi casa y ahora fue que crucé por Caribe Tour para entrar a Los Charamecos. Extrañamente, para que no veo nada de tapones, no sé por qué está pasando esto. Como podemos ver, aquí está todo despejado. No vemos las razones por las que tenía que haber ese tapón tan grande de que debe estar ahora llegando al aeropuerto, a la entrada del aeropuerto, Gregorio Loperón, de Puerto Palacio. Aproximadamente, aproximadamente, una hora para llegar de la entrada del puerto chiquito hasta el bateo de Sosua. Increíble, pero cierto. Las imágenes no mienten. Las imágenes no mienten. M Gracias por ver el video.